Aunque se negó a dar datos sobre casos de extorsiones o cobros de derecho de piso a sus agremiados, el presidente de Coparmex Jalisco, Óscar Benavides, aseguró que muchos empresarios no denuncian este tipo de delitos por temor a represalias. La gente siente temor de las denuncias. Entonces, entre más información podamos limitar a la ciudadanía en general, creo que podemos caer menos en estos trucos. Benavides dijo que durante 2012, año electoral, se debe cuidar que no haya un vacío de poder en zona metropolitana y en el resto de los municipios del Estado, y pidió que se siga utilizando la tecnología, principalmente las cámaras de seguridad, para hacer frente a la delincuencia. El titular de Coparmex respaldó la nueva etapa de la campaña No Caigas, que realiza la Procuraduría Estatal.